Epílogo, la otra cara del final feliz. Dos días después de esa noche. Es la mañana del nuevo semestre. Se acabó, suspiré mientras vestía mi uniforme mientras caminaba hacia la entrada. De hecho, las vacaciones de verano finalmente han terminado. No tener que ser interrumpido por la alarma de la mañana, jugar en los netgame o leer manga en línea en mi habitación con aire acondicionado, sin prestarles atención, ya era mediodía. Por las tardes, leía novelas ligeras y manga, y miraba los anines que había en emisión. Hacía mis tareas en la noche, y me iba a dormir con la sensación de que trabajé duro todo el día. Esos días habían terminado. Esta mañana, después de mirar tres veces la fecha en mi teléfono inteligente, finalmente decidí enfrentarme a la realidad. No sirve de nada quejarse si se acabó. Murmuró para mí mismo como para convencerme y me miré en el espejo de la entrada. Mi cabello y uniforme siguen siendo los mismos que el primer semestre. Justo cuando estaba jugueteando con mi cabello, pensando que al menos arreglaría mis hábitos de sueño. ¿Te vas, Onísano? Caju con su uniforme escolar se acerca corriendo. Es el nuevo semestre. Después de todo, no quiero llegar tarde y destacar. Pensando que solo estaba poniendo excusas, acaricié la cabeza de Caju cuando llegó a mi lado. Caju también está comenzando un nuevo semestre. Ten cuidado con los autos. Sí, cuídate también, Onísano. Caju quien se veía feliz y estupefacta, de repente adoptó una expresión de reproche. Onísano, tu corbata está torcida. Caju arregló cuidadosamente mi corbata. Por alguna razón, mi hermana menor es exigente con las apariencias. Caju me miraba a la cara mientras mantiene sus manos en mi corbata. ¿Qué ocurre? Hay algo en mi cara. Caju se está imaginando cosas. Onísano parece un poco feliz. Feliz. G. A pesar de que la problemática vida escolar está comenzando. Por supuesto que estoy feliz, ya que Caju se preocupa mucho por mí, aunque solo sea por la mañana. Vamos a dejarla de esa manera. La dulce charla al comienzo del nuevo semestre puso una gran sonrisa en el rostro de Caju. Eh, Onísano, ¿por qué no nos fugamos los dos juntos? No, necesito ir a la escuela. Con eso, empujé la puerta para abrirla. Caju me persiguió en sus pantuflas. ¿A qué sucede? Sí, Onísano, por favor, mira hacia adelante y quédate quieto. Detrás de mi hombro derecho. Se escucharon dos clics. Cuando me giré, vi a Caju con un pederno asterisco en la mano, mirándome con una gran sonrisa en la cara. Asterisco nota del tiar. Los campesinos durante el periodo Edo creían que las chispas del pedernal podían eliminar las cosas sucias. Está destinado a ser una bendición para un viaje seguro. Que tengas un buen viaje, Onísano. Salí del andén de la estación Aichi. Luego, me uní a la corriente de estudiantes que visten el mismo uniforme escolar igual al mío. Algunos están charlando con sus amigos, mientras que otros avanzan aburridos como yo. Me pregunto cómo pasan su tiempo en el salón de clases. Algunas personas están conectadas con este momento y otras usan diferentes rostros. Cuando puse fin a mis pensamientos sentimentales, disminuí la velocidad y me alejé del flujo de personas, mientras me aflojaba la corbata apretada por Caju. Alguien de repente golpeó suavemente mi hombro. Buenos días, Nukumisu-san. Asagumo-san estaba alineada a mi lado inclinándose hacia mí, quien me quedé sin palabras por un momento. Am, hola, buenos días. Nukumisu-san también toma el tren para ir a la escuela. No lo sabía. Después de todo, yo como persona no tengo presencia. Mientras buscaba las palabras adecuadas, Asagumo-san endereza la espalda. Miró hacia adelante y habló. Pasaron muchas cosas. Pero, pude hablar con Mitsuki-san y con Raymond-san. Estoy segura de que podré seguir manteniendo una buena relación con ellos a partir de ahora. Eso es genial saberlo. Dije lo que sinceramente pensaba. Luego, miré alrededor y me acerqué a Asagumo-san. Am, he querido preguntarte esto por un tiempo. ¿Qué cosa? Bajé la voz y continué. Le pusiste un GPS a Yakisio también. La expresión de Asagumo-san no cambió en absoluto. Miró hacia adelante y habló. Es que no lo sabes, Nukumisu-san. Un rastreador pequeño tiene baterías limitadas. Solo puede funcionar durante unos días. Ah, ya veo de qué diablos estás hablando. ¿Cómo debo describir un GPS que no funciona? Un rastreador o un pedazo de basura. Asagumo-san extiende su dedo y lo pone en su barbilla. Levantó la cabeza y me miró con gesto teatral. ¿Cuál crees que es? Nukumisu-san. ¿No es solo un rastreador sin baterías? Renuncié a obtener la respuesta de ella y cambié de tema. Siento que Asagumo-san es muy diferente a mi imagen de ti en la escuela intensiva. Ara, ¿qué tipo de imagen era? Tú eres más bien erasí. Una persona gentil y seria, sonreí amargamente antes de que terminara mi oración. ¿Cuál es el significado de la imagen de alguien con quien nunca has hablado antes? Asagumo-san puso su mano sobre mis hombros. Luego, se estira y me susurra al oído. ¿No lo sabes? A pesar de mi apariencia, en realidad soy una chica mala. Ya lo sé. Asagumo-san bajó la cabeza y trató de contener la risa. Sus risas también me influyeron. En este momento, alguien de repente me golpeó la espalda. Chi-ha-chan. Nukum. Buenos días. Yakisio nos dio un enérgico saludo. Su encantadora sonrisa parece decir que ya nada la preocupa. Le respondí con una sonrisa rígida. Eta, buenos días. Buenos días. Remon-san. Yakisio se metió entre los dos. Ustedes dos están juntos. Nukum. Lamento interrumpir tu momento feliz, pero me llevaré a Chi-ha-chan. Su apodo es Chi-ha-chan porque se llama Chi-aya. Parece que se volvieron más cercanas. No me importa. Gracias, Nukum. Yakisio hábilmente me guiñó un ojo y sostuvo a Asagumo-san. Vamos, Chi-ha-chan. Está bien, Remon-san. Bueno, nos iremos, Nukumisu-san. Las dos me dejaron en un abrir y cerrar de ojos. Nar, Chi-ha-chan, ¿realmente no te importa que vaya a tu casa y tome el champú del que hablaste antes? Por supuesto, he comprado extras. No te preocupes por eso. También puedo decirte cómo cuidar tu cabello si no te importa. Por cierto, no son estas dos demasiadas cercanas. Asagumo-san flotó el cabello de Yakisio y Yakisio no se quejaba. Esto es indecisible. Quiero ver más. Observé sus espaldas con total atención. De repente, puedo escuchar a alguien presionando el freno de su bicicleta a mi lado. Un tipo alto se bajó de la bicicleta y se me acercó. Buenos días, Nukumisu. Buenos días, Ayano. He aquí, el principal culpable de todo, el denso protagonista Ayano Mitsuki. Por cierto, dejen de aparecer uno por uno. ¿Creen que soy un puesto de control en esas carreras de sello? Entonces, ¿qué está pasando con esas dos? Yo tampoco lo sé, pero parece que se están llevando muy bien. Ayano suspiró. Ella le contó todas mis historias negras a Chaya. Honestamente, estoy impactado. Ya veo, todos ustedes me van a dar diabetes por la mañana, ¿verdad? Honestamente, me enfadaré si esto vuelve a suceder. Supongo que puedo entender cómo se siente Yanani ahora. Es bueno escuchar eso. Bueno, por favor, no me involucren más en cosas como esa. Oye, Nukumisu, Ayano abrazó mis hombros. Por favor, dime si hay alguien de quien estés enamorado. Asegúrate de decírmelo. Definitivamente te ayudaré. Eh, no quiero decirle nada a este tipo. Además, ¿dónde encuentro a una persona de la que estoy enamorado? Los rostros de las chicas a mi lado aparecieron en mi mente. Preferiría una chica más normal si tengo que entablar una relación. Lo mejor sería el tipo que no salta de la pantalla del teléfono. Yaki Shio y Asagumo-san notaron a Ayano. Sonrieron y saludaron. Ah, buenos días, Mitsuki. Ara, buenos días, Mitsuki-san. Ayano también le devolvió el saludo. Buenos días, ustedes dos. Vamos, Nukumisu, deberíamos apurarnos. Lo siento, pero ya estoy exhausto por ustedes, y es solo la mañana. Yanami todavía tiene algunos negocios conmigo hoy después de la escuela. No puedo manejarla si no ahorro algo de energía. Me lo tomaré con calma. Deberías ir primero, Ayano. Ya veo. Bueno, te veo luego. Vi como el tipo hermoso y sus dos chicas pasaban por la puerta. Muy bien, da jamás relajarme por el resto del día. Puedo sentarme y meditar una vez que estoy en el salón de clases. Entonces, ya es después de la escuela con los ojos entrecerrados. El joven, de allí, MMM, sentí que alguien me estaba llamando. Me detuve. No hay caras conocidas alrededor. Por lo tanto, estaba planeando ignorarlo e irme. El joven, del club de literatura, salté involuntariamente cuando escuché la voz que susurraban en mi oído. Ahí estaba Siquilla-san del consejo estudiantil. Está tan cerca que prácticamente se pega a mi espalda. Aparte del resplandor, su rostro está aún más pálido que de costumbre. Eto, Siquilla-senpai, puedo ayudarla en algo. Siquilla-san en silencio extendió su mano hacia mi garganta. Me quedé rígido. Usó sus delgados dedos para arreglar mi corbata. Eh, bueno. Nuevo semestre. Corbata. Correctamente. Atar. Estaba congelado debido al repentino desarrollo. En cuanto a Siquilla-san, soltó su mano disculpándose. Lo siento. Parece que he sobrepasado mis límites. ¿Qué significa eso? Siquilla-san sacó algo del nudo de mi corbata. Luego, lo puso en mi palma y me hizo sostenerlo. Bueno, yo me iré. Ella me dio un solo cabello largo y negro. Este es el cabello de Caju. ¿Por qué está en la corbata? No esperaba que Caju fuera tan torpe. Abrí mi palma. El pelo se lo llevó el viento. Luego, miré la espalda de Siquilla-san. Oh, ahora que lo pienso, no le devolví el pañuelo. En el okumiso, ¿qué estás haciendo en la M mañana? No otra vez. No, es Komari. Buenos días. He dejado de sorprenderme. Fue Komari quien apareció ahorcajada sobre su bicicleta. El casco blanco le queda bien, así que creo que debería usarlo todo el tiempo. De alguna manera, Siquilla-senpai arregló mi ropa. Ah, antes de eso, el chico, el esayano de la clase de S, el que visitó el club antes. No sé si ella incluso me está escuchando. Komari murmuró algo. Fufu, pe primero un delincuente. Ahora viene el estudiante de elite, con G gafas. Los ojos de Komari brillan de una manera espeluznante bajo su casco de seguridad. Espera, ¿con qué está fantaseando? Akamada no es un delincuente. Aunque no detendré tus fantasías criminales, por favor no hables de ellas frente a los demás. En otras palabras, es una relación secreta. Un interruptor dentro de ella parece haberse encendido. El rostro de Komari se sonrojó levemente. Levantó la cabeza y me miró con una brillante sonrisa. Te ves un poco linda, pero, por favor deje de hacer eso. El cerebro de esta chica está lleno de cosas raras, como siempre. No es público ni secreto, se me hace tarde. Nos vemos. Dejé a Komari y caminé hacia los estantas de zapatos. ¿Por qué estoy agotado el primer día del nuevo semestre? Decidí tomar el tranvía mañana temprano. Después de la escuela, las escaleras de emergencia en el edificio de la vieja escuela. Es septiembre. El calor del verano ya se ha ido antes de que nos diéramos cuenta. La brisa de la tarde acaricia suavemente mis mejillas. Yanami me llamó aquí. Estamos observando el patio de recreo hombro con hombro en este momento. Entonces, ¿por qué no me dijiste todo? Yanami rompió el paquete del sándwich de frijoles rojos que compró en la panadería cercana. Clavé la pajita a través de la caja de cartón de leche y le respondí. No me preguntaste. Piénsalo. No puedo decírtelo como si estuviéramos charlando, ¿verdad? No, no. Todavía estoy involucrado en esto, ¿verdad? Fui totalmente arrastrado. Yanami masticó el sándwich. Ella puso sus manos en la barandilla. Bueno, lo olvidaré si el final es perfecto. Después de todo, los sentimientos de Raymond, Chan son lo primero. En una esquina del campo, el club de atletismo comienza a calentar. Podemos ver a una chica bronceada desde lejos. La están regañando por salir corriendo sola. Por el momento, Yaquicio está bien. Al menos no tenemos que preocuparnos demasiado por ella en este momento, ¿verdad? Yaquicio manejó su problema a la perfección. Solo somos forasteros al final. Ya sean amoríos, coqueteos o peleas, al final solo la persona misma puede resolverlo. Por cierto, Yanami-san, no dijiste que ya no comerías bocadillo. Yanami terminó el sándwich. Ella aplaudió elegantemente. Nukumisukun, gané. Ya veo. Felicitaciones. Sentí que el ambiente era problemático, así que traté de cortar la conversación bruscamente, pero Yanami continuó a pesar de todo. Después de mejorar mis hábitos alimenticios, he bajado 250 gramos con éxito esta semana, 250 gramos. No es eso solo un error. Eso significa que estoy perdiendo un kilogramos al mes. En otras palabras, la victoria prometida me está esperando, debería dejar de quejarme cada vez que pueda. Por lo tanto, traté de calmarme y dejé de pensar antes de darle un acuerdo a medias. Pero luego me he dado cuenta de algo. Eso no significa que perderé 12 kilogramos al año si este ritmo continúa. Eso no causará problemas en mi salud. Creo que definitivamente hay un problema, principalmente en la cabeza de Yanami. Yanami continuó su misteriosa teoría con elegancia. En otras palabras, tengo que ganar un kilo cada mes y quiero mantener mis hábitos alimenticios y mi figura. En cierto sentido, esto es pensamiento inverso. Espera, deberías calmarte y pensar en esto. ¿Estás segura de que tu teoría es correcta? ¿Estás segura de que esto está bien? No, no logré mantener la calma. Yanami me dio un sentimiento confiado. Nukumizukun, la báscula no miente. Además, da jam a decirte esto. Un kilogramo de grasa tiene alrededor de 7.200 calorías. Convertir eso en fideos de taza significa que tienes que comer 20 tazas solo para tener suficiente. Yanami sacó otro paquete de sándwich. Fufu, asterisco nom, 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 nom asterisco punto. No hables mientras comes. Yanami tragó un becado de sándwich. Este es un método de pérdida de peso positivo respaldado por la teoría matemática. Tal vez pueda escribir un libro al respecto. Te pediré un autógrafo cuando salga el libro. Creo que el resultado se puede ver de inmediato en el cuerpo de Yanami, especialmente en su estómago. Tomé un sorbo de leche mientras observaba tranquilamente el patio de recreo. Las clases continuarán como de costumbre desde el primer día del segundo semestre. La sensación de descanso se fue volando sin importar si era bueno o no, y volvieron los días habituales. Además, la esperanza de nuestra maestra de clase Amanatsu sensei de encontrar un novio durante el Ouban parece haberse extinguido. Ahora que lo pienso, Buchou ya ha terminado de escribir la revista del club. Deberíamos ir al club después de esto. Oh, acabo de recibir uno. Aquí está el tuyo. Yanami sacó un folleto de su mochila escolar. La portada de la revista del club completa es una ilustración de dos hombres mirándose fijamente. La ropa, que claramente se agregó más tarde, flota sutilmente. ¿Qué tipo de imagen era esta al principio? Tomé la revista del club y la ojé. ¿Sukinoki senpai realmente publicaste eso? Pasé rápidamente página tras página. Luego, me detuve en uno donde el color del papel era diferente. Es el diario de dibujo de Yakisio. El contenido es sobre nosotros yendo a la casa de la abuela. Ella dibujó cinco chicos y chicas sentados en un auto. Está conduciendo hacia un castillo de cuento de hadas. El escudo de armas en su pared debería ser la insignia de la escuela de Tsubabuki. Pero Yakisio ni siquiera estaba en el auto. No tiene sentido investigar lo que está pensando Yakisio. Entonces, continué pasando las páginas. La novela de Yanami es la siguiente. Su anterior es una historia corta basada en un simple amor no correspondido y Karen. Me pregunto qué escribió esta vez. Ignoré al autor y comencé a leerlo. Informe del Club de Literatura Edición de Verano. Buenos días a ti por Yanami Ana. Esta mañana, estoy fingiendo estar leyendo revistas mientras observo el camino opuesto a través del vídeo como de costumbre. El rincón de revistas del 7. Eleven de camino a la escuela puede ver perfectamente el cruce. Obviamente, eso lo incluye a él, quien está esperando que el semáforo se ponga en verde todas las mañanas. Tengo que saludarlo hoy, y luego reuniré mi coraje para que vayamos juntos a la escuela. En este momento, puedo oler algo delicioso. El empleado de la tienda grita, salchichas ahumadas frescas. Me encantan todas las comidas calientes en 7. Eleven. Sus embutidos ahumados son todos naturales. Ese poderoso crujido es su firma. El sabor ahumado realmente abre el apetito. El tamaño de la palma de la mano es perfecto para comer uno por la mañana. Por lo general, se prepara antes. Sin embargo, las salchichas de hoy parecen estar frescas. En este momento, él no está a la vista. Rápidamente me alineé ante el cajero. Esta es la única vez que tiene que hacer cola ante el cajero. Apenas puedo contener mi emoción. Entonces, finalmente es mi turno. Una salchicha ahumada. Por favor, serán 116 yenes. Sí, ah, ahí está justo a tiempo. Mientras sacaba dinero de mi billetera, se podía escuchar una risa familiar desde la puerta automática abierta. Él está esperando el semáforo con sus amigos. Luego, los semáforos del cruce de pertones se pusieron en verde. No tienes que ponerlo en una bolsa de papel. Está bien como está. Cuando recibí la salchicha en la brocheta, me di cuenta de que tenía las manos llenas mientras intentaba guardar mi billetera. Se irá si esto continúa. Dudé por un momento antes de morder la salchicha horizontalmente. Después de eso, apenas me deslicé a través de la puerta automática que se cerraba y salí corriendo. Advertencia. Nunca corras con un palillo en la boca, ya sea horizontalmente o no. Debo darle los buenos días. Jun, buenos días. Cuando atrapé la salchicha que se me había caído de la boca en el aire, bajé los hombros abatida frente al semáforo que se había puesto en rojo. Él ya cruzó el paso de pertones y está lejos riéndose con sus amigos. Hoy, tampoco pude saludarlo. Por alguna razón, la salchicha recién hecha tenía un sabor ligeramente amargo. Cerré la revista después de leer la novela de Yanami. Tengo muchas ganas de comer salchichas por alguna razón. La novela de Yanami-san es bastante agradable. Puedo sentir tu ardiente pasión por las salchichas. De verdad, mi esfuerzo de salir y probarlos no es en vano entonces. La expresión de Yanami de repente se volvió seria después de terminar su segundo sándwich. Anone, Nukumizukun. ¿Qué pasa con la repentina seriedad? Ahora tengo novio. ¿Qué es esa repentina confesión? Eto, felicidades. No, no tengo novio. ¿Quién es uno o no? Yanami bajó la cabeza con torpeza. Fui demasiada llamativa en Instagram y entre mis amigos corrieron rumores de que tenía novio. Todo el mundo dice que tengo que llevar a mi novio a la próxima reunión porque no simplemente decir que no. Yanami rechazó inmediatamente mi idea. No puedo. Me he esforzado tanto en hacerles creer que tengo novio. ¿De acuerdo? Si digo que no tengo uno en ese momento, no significa eso que mi novio me ha rechazado nuevamente. ¿Novio? Otra vez, esta chica fue rechazada por un novio. Ella no está mezclando las cosas, ¿verdad? Pensé en si una queja sería útil. Entonces, los ojos de Yanami brillaron inquietantemente mientras me miraba cuidadosamente. Entonces, he pensado en una solución, ¿por qué no conseguir un reemplazo? ¿Te refieres a un novio sustituto? Si, no sería genial mostrar su cara una vez. Entonces, ella quiere un novio falso. Es como una comedia romántica. No tengo intención de involucrarme, pero de repente me interesé. Oye, eso suena interesante, ¿verdad? Entonces, tengo algo que preguntarle a Nukumisukun. Yo, no me digas que quiere que yo sea su novio falso. La mitad de mí piensa que no quiero lidiar con esto. Otra mitad está un poco impresionado porque solo he visto tramas como esta en novelas ligeras. Entonces, ¿qué quieres que haga? En un ángulo de 45 grados, Yanami se inclina hacia mí con un rostro determinado. Bueno, lo que quiero preguntarte, Nukumisukun, es, ese sí, el rostro de Yanami de repente saltó más cerca. ¿Me puedes prestar a Yanokun? Es guapo e inteligente. No puedo pensar en nadie mejor que él. En serio, ni siquiera necesito oír su respuesta. Es porque los ojos de esta chica muestran que es real. Me quedé en silencio. Luego, apoyé los codos en la barandilla y miré el cielo otoñal. El verano que estaba lleno de cosas ha terminado. Ya es el segundo semestre. Debería vivir mis días en paz. Entonces, Nukumisukun, ¿qué piensas sobre eso? ¿Me puedes ayudar? Yanami apoyó su cuerpo en la barandilla y me miró con ojos esperanzados. Mi respuesta ya ha sido decidida. Enfrenté a Yanami con una sonrisa amable y hablé. Yanami-san, ¿por qué no consigues un novio?